Hola, soy el detective Marcus Mux de la HDI y bienvenidos a otro capítulo de Historia de la Internet El día de hoy investigaremos una canción viral que revolucionó la Internet El día de hoy hablaremos sobre la cobra, taca, taca 20 de junio del año 1967 Una tarde de verano en Mallorca, España nacería una figura que cambiaría el rumbo de YouTube para siempre Su nombre, Joan de Sorrampín El pequeño Joan tuvo una infancia muy agradable, llena de amor y amistad Un chico alegre y divertido, Joan tenía el sueño de convertirse en una gran estrella de televisión Por eso, al cumplir 16 años, se mudó a Valencia para perseguir sus sueños Pero lamentablemente, la vida te pone obstáculos que a veces no puedes evitar Y el pequeño Joan decidió estudiar una carrera universitaria, dejando atrás sus sueños y pasiones Por años, Joan vivió una vida normal bajo los estándares de la sociedad Trabajando en empresas respetables, forjándose un futuro y hasta casándose y teniendo un hijo Parecería una vida común y corriente, pero su vida daría un giro de 180 grados en el año 2011 La plataforma de YouTube sería el vehículo que renacería a la pasión del pequeño Joan Navegando por YouTube, Joan sintió lo que no sentía hace mucho tiempo Su pasión por el humor Y fue así que decidió crear su canal de YouTube Pero el 10 de abril del 2011, su vida cambiaría para siempre Al crear un video llamado La Cobra Taka Taka Atención a todo el mundo, hay que tener mucho cuidado Se ha escapado una cobra Una cobra asesina que te puede matar Una cobra muy peligrosa Tenemos que tener cuidado, pero yo la voy a coger Esa cobra se llama La Cobra Taka Taka Taka, Taka, Taka Es la Cobra Taka Taka Una cobra asesina Se ha escapado una piscina Si Taka, 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 Taka Taka, 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 Taka Taka, Taka En la cobra, Taka, Taka Con un lenguaje incomprensible Una bata de baño Y una media en la mano moviéndolo como si fuera una serpiente Joan de Sorrampiña rompió la internet Teniendo más de 12 millones de vistas con la cobra Taka Taka Que se convirtió en la canción de toda una generación Siendo colocada en discotecas En la radio Y hasta inspirando remixes El éxito inesperado de la canción tomó de sorpresa Joan Que en ese momento tenía más de 40 años de edad Y decidió dejar toda su vida atrás Para perseguir la fama y el humor Creando más contenido como El Gallo de Kentucky El Gallo de Kentucky El Gallo de Kentucky Es un gallo vacilón Es un gallo gasudiado Es un gallo muy molón El Gallo de Kentucky Por un momento Joan estaba en la cima del mundo Siendo invitado a entrevistas Y siendo publicado por todos lados Pero la fama es una búsqueda infinita Con cada video Podíamos ver como Joan se iba deteriorando El alcohol y las drogas duras Serían su última balada Pero Joan marcó un antes y un después De la historia del internet Ya que él inventó el formato de canciones virales Ese grupo selecto de joyas Que traspasan fronteras de medios Más allá de su historia personal Joan de Sorrapiña Fue uno de los precursores De los éxitos virales en toda el internet Pero la búsqueda infinita de la fama Lo terminó destruyendo Joan sigue haciendo videos en YouTube Obsesionado con el siguiente éxito viral Que pueda tener Haciendo canciones ridículas Y burlándose de él mismo Y es evidente que las drogas duras Y el alcohol Poco a poco carcomen el cuerpo Del pequeño Joan Donde antes había un niño ilusionado Por hacer reír al mundo Ahora solo nos queda un señor En busca de una sonrisa Y solo queda preguntarte ¿Cuánto vale la fama para ti? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? ¿Tu salud? ¿O tu vida entera? No sabemos si Joan de Sorrapiña Consiguió ayuda para sus adicciones ¿Será cierto que Joan sigue buscando el éxito A través de canciones estúpidas por YouTube? ¿Y por qué esa cobra salió de una pichina? Estas son preguntas que aún no tienen respuestas Y por el momento esta historia seguirá Inconclusa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!